Música Momento de angustia vivieron los familiares de un niño quien estuvo desaparecido el fin de año en el municipio de Roldanillo. El menor apareció 24 horas después y ya está reunido con sus familiares. El pequeño Alejandro Reyes Mesa salió desde tempranas horas de la mañana de su casa del día domingo 30 de diciembre, dejando indicios que viajaría a Ecuador, donde se encuentra su mamá y hermana. En horas de la madrugada del día lunes, el niño tuvo comunicación con uno de sus familiares y le informó que estaba con su mamá. Según informaciones de testigos, al parecer se encontraba con su progenitora, quien se lo habría llevado sin darle aviso a su papá y demás familiares. Finalmente se informó que el menor se encuentra sano y salvo con su madre.